Como grupo, tratando de pensar qué actividades podríamos hacer para representar un poco Santiago, Chile. Eso nos ocurrió. Qué cosa más linda poder decir Chile Open es un partido de tenis en el edificio más alto de Sudamérica. Mostrar una cancha de arcilla con este fondo que es la cordillera que muestra Santiago, que es algo que nos identifica y nos representa. Me encanta cuando estas cosas están sucediendo, porque cuando estás en un torneo, estás muy enfocada y es muy agradable salir y ver la ciudad como estamos ahora, y es increíble. ¿Qué puedo decir? Está en la cima de la cima. Qué bonito que ha venido antes, pero siempre es increíble ver la vista y la carrera. Impresionante. ¡Gracias!